¡Atreve! Percal, te acuerdas del percal Tenías quince abriles, anhelos de cumplir y amar De ir a ese centro triunfar, de un camino del percal Percal, camino del percal Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final, no olvidaste el pecado La juventud se fue, tu casa ya no está Llegué el ayer, tirados ya, quedan afobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido del percal ¿Por qué vas a llorar? ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callear? ¿Por qué vas a llorar? ¿Por qué vas a llorar? ¿Por qué vas a llorar? Y en el ayer tirados se han quedado acobardados, tu pensal y tu pasado, la juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido ni el vestido de perca. Tristezas del pecado.